Hola gente, aquí Yoji315 en un nuevo episodio de Vamos a Jugar Gothic 2. Y en este episodio vamos a... Liberar Sharkandar de nuevo. Sí, vamos a hacer esto. Estuve haciendo medio de scout hace un tiempito. Y más o menos que logré encontrar varios enemigos nuevos. Que es justo lo que yo me acordaba cuando lo había hecho hace tiempo. Así que vamos a hacerlo. Lo que sigue esto ya empieza medio agresivo porque... Casi desde acá ya empieza bien a... O sea, ya empezamos con los enemigos. Creo que hay un esqueleto y mago. Exactamente. Así que bueno, vamos a pelear. Bueno, les explico una cosita acá. Voy a hacer todo, todo Sharkandar. De vuelta. Sí, ya se muere en vole puede ser, pero... Va a valer la pena. Oh, oh. Bueno, por lo menos ya mostramos... Qué hace el mago esqueleto. Y por qué es tan peligroso. Bueno. Ahí está. Y conseguí dos runas. Bueno. Les explico bien el tema. Voy a hacer como hice la vez pasada. Voy... Voy a liberar... Todo de vuelta. No hay una cantidad tan grande de enemigos. Pero sí son bastante complicados. Así que... Más o menos que se... Como que se compensa. Así que... Eso. Así que primero voy a comprar un par de cosas. Y ya... Voy a empezar con la liberación. Calculo que serán... Tres partes de cinco minutos a una velocidad muy rápida. Así que... Eso. Pero bueno. Espero conseguir mucha experiencia. Así que... Vamos a darle más. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Adiós